Hay cosas que no se dicen en televisión Pero ellos no tienen censura Y se atreven a decirlo, aunque no se pueda Desde todos los colores, formas y sabores Ah, y Zepzek también tiene su repertorio El cajón se sube, se asoma, lo bajan de un ladrillazo y empiezan Este domingo, jueve por Televundo